Martín Rodríguez Martín Rodríguez Martín Rodríguez Sport real aprovechó muy bien y en este caso hoy yo creo que nos ganó la ansiedad teníamos mucha ilusión de irnos en el 2019 con un Triunfo no te voy a mentir que las chicas están ilusionadas con eso pero jugaron bien pero la ansiedad a veces nos gana yo creo que nos falta un poquito más de calma para poder cerrar los puntos Ahora, nos menciona justamente lo del aire, que es un tema que nos han mencionado varias jugadoras de otros equipos incluso, que es lo que le falta a la organización del campeonato para poder, digamos, que los equipos no se anden quejando de eso, porque los que estamos acá, los que venimos al Coliseo, sí es cierto que sentimos unas fuertes ráfagas de aire, sobre todo por las puertas que están abiertas a los dos lados. ¿Por qué no se planificó ese tema del aire? Yo no sabía si se planificó o no, los Panamericanos pusieron una tela ahí arriba en el campo de entrenamiento que quizás pueda que corte el aire, porque ahora cuando está descubierto entra mucha brisa y eso por las puertas que tú dices entra muchísimo y circula mucho aire en el campo también, no solamente en la tribuna, también en el campo, entonces eso afecta un poquito el saque. Pero nada, yo creo que esa dificultad está para todos los equipos, la idea es que se pueda mejorar para que el nivel sea mejor y el espectáculo para la gente sea el ideal. Ahora, ¿qué es lo que tiene que mejorar Vallejo ya técnicamente y tácticamente para ya lo que será la temporada a partir de enero, después de la segunda semana de enero? Sí, buscar la regularidad en lo que estamos haciendo, porque no estamos haciendo un mal vole, estamos jugando bien con lo que tenemos, partiendo de lo que tenemos estamos proponiendo un vole interesante y nos falta solo mantener, es trabajar más horas de entrenamiento y seguir jugando, que es lo que nos falta. Ahora, el refuerzo, ¿cómo van los temas de los refuerzos? ¿Cuándo estará completo los refuerzos para la Vallejo? En el perro de los casos vendría el 15 de diciembre, si no ya sería, bueno, podría ser antes incluso, pero ojalá que llegue pronto para que con la para poder trabajar como colectivo y poder llegar bien en el reinicio. De Bosnia y Herzegovina, ¿cierto? Así es. Ahora, ¿cómo va a acoplarse ella esos 15 días? Si es que llega para la quincena de diciembre, ¿cómo se va a acoplar ella al equipo? ¿Va a regresar a su país para Navidad? ¿Año nuevo? ¿Se va a quedar acá entrenando? No, yo tengo entendido por acuerdos con los managers que ella no, por la fecha que está llegando y por la distancia, el recorrido, el viaje, no tiene pensado irse por fiestas. Entrenar, entrenar y entrenar para poder seguir mejorando. Bueno, ahora empieza la época de selección, el mes de selección. En tu caso solamente tienes una convocada, que es la armadora Miriam Muñoz, pero es una de las piezas fundamentales dentro del plantel de la Vallejo, junto a la Libero, digamos, a la Peque. ¿Cómo van a planificar el trabajo de ahora en adelante, este mes, hasta el reinicio de la liga? Bueno, vamos a seguir trabajando con Carolina y en lo colectivo, a seguir trabajando en lo que hemos estado fallando, en tema de primer toque. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que hacer. Y nada, yo confío mucho, bueno, me iba a estar con nosotros hasta la fecha de límite de 25, que entra la selección, pero vamos a ver cómo es el tema del ceder a la jugadora, antes de la fecha oficial. Pero igual, el trabajo con Paco, yo vengo a veces a mirar el trabajo del profe y bueno, vamos trabajando casi de la mano, ¿no?, para mejorar a la jugadora también. Ahora, ustedes han tenido conversaciones, digamos, con el comando técnico de la selección, que está encabezado por Paco. Sabemos que la parte física también ha sido coordinada, digamos, con ellos. Pero el tema físico están entrenando, bueno, el caso de exactamente Alexandra Muñoz, que es la seleccionada, están entrenando con Vallejo. Bueno, ¿qué es lo que se ha conversado con la selección para de acá al próximo mes, digamos? O todavía no lo han conversado. No, la verdad es que hemos tocado el tema para esta instancia. En lo que queda del torneo ahora en diciembre es cuestión de conversar con él, porque sí nos hemos reunido. Pero nada, nosotros dispuestos a colaborar con la selección y tratar de no perjudicarse uno y el otro, ¿no? Siempre estamos dispuestos a ayudar a la selección. Bueno, Martín, para ir finalizando la entrevista, hoy ha venido un poco más de gente, la comparación de semanas pasadas. Un poco, no mucha. Pero, bueno, anima a la gente de la Vallejo para que venga a alentar a su equipo en el reinicio de la liga. Sí, bueno, hoy ha venido un poquito más de gente, ¿cierto? Invitar a la gente de Vallejo y de todos los clubes para que se animen a venir. Es un bonito coliseo, no es tan difícil de llegar, no es tan alejado como a veces mucha gente lo dice. Pero, bueno, vengan para ver un buen vole y un buen espectáculo y las instalaciones son de lujo, ¿no? A uno. Bueno, muchas gracias, Martín, y éxito para lo que se viene.